¡Una, una, una! ¡Guau! 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 ¡Deslazarnos más! ¿y por qué? Espere un momentito, miہ! Vamos, miren, por favor Pesad, diga a la señora que colabore, que se tranquilice, que colabore. Sí, dígale, tranquila. Vamos a registrar, vamos a registrar la casa. Aunque ya se hizo todo registro y el pinto al contrario. No, 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 vamos a registrar la casa. No, no, pero usted, o sea, vamos a registrar la casa. Primero usted actúa y así ya se le hagan esto cuando yo nombro al abogado. Escúcheme una cosa, escúcheme una cosa. Escúcheme. Tenemos que asegurar la casa, señor. Yo no puedo hacer las cosas al revés. Yo soy la profesionalista. Ah, bueno, si ustedes me han consultado con su negocio, tampoco es legalidad, pues legalizamos. Señora. Señor. Señor, ya. Señor, ya. Señor, ya. Señor, ya. Señor, ya. Señor, ya. Gracias. 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 Gracias.